¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cucha TV, una nueva instancia de testimonios. Vamos a compartir a partir de este momento con alguien totalmente diferente, porque todas las personas con las cuales hemos charlado tienen una historia larguísima en Cucha y como consecuencia de ello, algunos años encima. Hoy vamos a hablar con un pibito, con un pibito de apenas 21 años, pero que tiene una historia increíble también vinculado con nuestra compañía. Desde que se subía al ómnibus de su abuelo hace 17 años, hasta que hoy trabaja en los talleres mecánicos de nuestra compañía. Una historia riquísima de un vínculo muy especial que tuvo con la empresa que sigue teniendo y que seguramente va a seguir teniendo. Hoy le compartimos la historia de Rogelio Jiménez. ¿Cómo te llamás? Rogelio Jiménez. ¿Rogelio? Jiménez. ¿Cuántos años tenés? 22. 22 años. ¿Y qué haces en Cucha? Trabajo en los talleres en la parte de caja de cambios diferenciales y ahora me agregó a un nuevo sector de caja de direcciones. Estoy en la parte del sector de ajustes involucrado ahí. ¿Y dónde estudiaste mecánica? Estudié primero en la U2 del Cerro y luego me pasé al ITS. Terminé la Tecnicatura... ¿Qué es el ITS? Instituto Técnico Superior. Supongo que debe ser. El CEL de General Flores y Propios ahí. Sí, sí, sí. En la rotonda que es. Sí. Y ahí terminé el bachillerato y luego estudié dos años más de autotrónica. ¿Siempre te gustaron los fierros? Me empezó a autar cuando mi abuelo tenía una Scania. Tu abuelo trabajaba en Cucha. Mi abuelo trabajaba en Cucha. Era chofer. Chofer. Rogelio Díaz. Terminó en el 353. Propietario. Propietario. 353, línea G. No, FH. FH. Sí. Bien. Él antes de tener el sexta, que terminó en el sexta, tenía una Scania, motor delantero. Sí. Y yo cuando... ¿Y vos qué edad tenías ahí? ¿6, 7, 8? Ocho años. Ocho años. Yo a los 9, por circunstancia de la vida, me fui a vivir con él y mi abuela. Ajá. Entonces, a veces tenía los recorridos cortos de pocas horas y yo me iba a trabajar con él y me sentaba delante del motor que estaba calentito en el invierno y hacía los recorridos con él. Y ahí fue cuando me empezó a gustar o interesar más que nada la mecánica. Después fuimos a... íbamos a los talleres cuando recién estaban acá, estaban haciendo todos los cambios para irse a la otra planta. Sí. Y bueno, yo iba con él a los talleres, bajaba a la fosa con él y echaba los coches y eso, ¿viste? O sea, que viste que te empezaba a gustar eso. Claro, ahí me empezó a gustar un poco la mecánica y ahí, bueno, cuando tuve la decisión de decir, bueno, ¿qué hago yo para mi futuro? ¿Estudio esto o lo otro? Bueno, primero me había dedicado, había hecho un año de electricidad de casas que no me llamó tanto la atención. No te copó. No me copó. Y a los 13 años entré a hacer mecánica en la auto del cerro y ahí fue cuando ya me empezó a gustar. O sea, que en lugar del liceo ya optaste por esa modalidad. Claro, primero hice la media tecnicatura, son tres años el auto y después seguí la carrera que sería de liceo y a su vez las materias de mecánica. Claro. Y ahí sí viste que mucho más que la electricidad de casas. Claro, ahí me llamó mucho más la atención y ya a su vez también, con mi abuelo veníamos a los talleres y todo y después ya con la movida, la joven y eso, que recorríamos los talleres también. Bien, ¿y cómo te vinculás a Cucha? O sea, ¿cuál fue tu primera vinculación con Cucha? Sí. La oficial, no la de pasear en el hongo de tu abuelo. Claro, ahí fue cuando mi abuelo me anotó en la brincada infantil, que yo al principio no quería venir porque yo era muy... Bicho. Bicho, sí. No me gustaba la convivencia. ¿No te gustaba? Y a veces me generaba como medio que... Tensión. Tensión cuando estaba en grupos grandes así de niños y eso, que no conocía obviamente. Claro. Y al principio no me gustaba, vino una vez, no me gustó y después, bueno, la segunda vez, vino obligado y ahí fue cuando me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Hicimos los recorridos. ¿Te acuerdas que hacían? Sí. Tensión que conocí en Cucha. ¿Mirá? De cuero y tal, la base de madera obviamente. Sí. Y luego quedé como consejero junior de la empresa siguiente y después de ahí hice el casting para estar como auditor de empresas juveniles, que es por fuera de Cutsa ya eso, y que como auditor. ¿Qué le aporta al ser humano y a la relación, a eso que a vos te molestaba antes, el techo, el hecho, por ejemplo, de la movida joven, que tenés que trabajar más que nada en equipo? Sí. Yo me destaqué más bien en la parte de producción, por ejemplo, en hacer las materas y todo eso. Yo era, estaba la parte del área de producción. Entonces lo que más bien estaba bueno porque si bien vos hablabas con tu grupo de compañeros, las decisiones a veces como que las tomaba yo en plan de decir, bueno, va a tener esta finalidad y va a ser así. Bien, bien. Entonces a veces también teníamos pila de discusiones, de peleas, de esto. ¿Cómo era la dinámica que se reunían? ¿Una vez por semana? Una vez por semana en un coche, un ómnibus que no sé si sigue estando todavía, que no tenía motor ni nada, que era el lugar para la empresa. Claro, en un lugar dentro de la planta Varela. Y ahí nos reuníamos todos los sábados, a las 10 de la mañana por ahí. Bien. Teníamos el desayuno todo incluso y después arrancábamos para hacer todo lo que es la empresa mismo. Bien. A veces nos quedábamos horas extras y a veces entre semana, cuando ya llevábamos a finalizar el programa, que todavía quedaban pedidos para hacer y todo eso, yo venía entre semana y me quedaba para terminar las materas que quedaban. Perfecto. ¿Y después de ahí? Después de ahí arranqué lo de lo otro, que es el consejero junior de la empresa siguiente y ahí después de eso, como te decía, entré como auditor de empresas juveniles. Bien. O sea que seguiste vinculado. Claro. Eso fue a los 18, casi 19, ya había terminado lo de auditoría. Bien. Luego yo terminé el bachillerato de mecánica y me acuerdo que mi abuelo me dijo, bueno, ¿por qué no entregás un currículum en Cutsa y probás? Claro, porque está todo bien la vinculación, pero por ahora era todo... Claro, era todo por fuera, tipo, yo me involucraba por fuera. No eras empleado de Cutsa. No era empleado todavía. ¿Y te gustaba, en ese momento pensabas que podía ser bueno ser empleado de Cutsa? Sí, es que yo desde que me empezó a gustar Cutsa, yo tenía las intenciones y después que empezaba el mecánico y todo, de trabajar en Cutsa. Mira. Mi idea no era entrar en talleres igual, mi idea era entrar ya directo como chofer, como mi abuelo. ¿Te gusta hacer chofer? ¿Te gusta? Me gusta y era la idea que yo tenía antes, pero después, bueno, como me surgió la posibilidad de entrar como mecánico... ¿Y cómo surgió esa posibilidad? Bueno, yo, mi abuelo me acompañó a entrar en el currículum, a los talleres, hablamos con Mastroberto y me acuerdo, y a los dos o tres meses me llamaron, me llamó Pilar, que trabaja allá también en la otra planta, me dijo si he interesado en trabajar en los talleres, me dijo que tenía que hacer una prueba tres días, yo le dije que sí, obviamente, cuando arranco, no sé qué, no sé cuánto, me dice, bueno, pero el primero, déjame terminar antes de explicar lo que quería. Estaba desesperado. Claro, claro. Y le decía, sí, sí, le digo, yo decidí cuándo tengo que ir, voy. Bueno, hice los tres días de prueba, hablé con Walter Mosquera, que es mi, es que es el capata general allá y el capata es nuestro, y también, sí, que había quedado, que después de eso, el papeleo le mandaban a para recursos humanos o algo de eso, y ya empezaba con el trámite de ingreso. Y ahí fue cuando entré a los talleres ahí. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Te tienes que suciar la mano? Sí, yo igual no me la sucio porque uso guantes, pero… ¿Y se trabaja bien con guantes? Sí. ¿O hay momentos que…? No, vos sabés que mi sector, más que nada, no se me dificulta, porque aparte los guantes te aprietan la mano, entonces lo sentís con los dedos. Claro, claro, claro. Pero a veces sí, a veces yo que sé, me sucio la mano cuando no hay guante, por ejemplo, está, trabajo 50, pero está bueno, mi sector está… yo hice los tres días ahí en cajas de cambio, con mis dos compañeros, y ahí fue… está, que me gustó también esa área también, entonces está ahí, me tomaron para esa área. Justo estaba por jubilar un compañero que estaba en ese sector y entré ahí. Sos muy joven, lo dijiste al principio. Sí, a los 19 fue que hice la prueba. ¿Tu idea es progresar en esa área o algún día llegar a ser chofer? Esa es la pregunta que siempre me hice y me hago hasta el día de hoy, es que en realidad no sé todavía qué es lo que quiero, si es que realmente quiero seguir adentro de tres seres y ver cómo me va o me arrastra más la parte de ir al coche a trabajar en el coche. Porque me gusta mucho la calle, me gusta mucho el onio, me gusta mucho manejar, me gusta todo eso, ¿viste? Entonces, no sé. También me gusta mucho la mecánica, mucho mi sector, mucho todo. Yo tengo la solución, de mañana de mecánico y de tarde de chofer. Sí, no sé si me va a dar la vida, pero capaz se puede probar. Entonces, ¿pensás ser propietario, ya sos propietario? Sí. ¿Está la idea? Yo el año pasado, bueno, mi abuelo antes de fallecer el año pasado, él ya sabía que yo quería ser propietario, entonces me dijo, bueno, cuando surja la posibilidad, tirate, sí, tirate, me dijo, yo te apoyo. Y sí fue cuando una vuelta del río me llamó para ofrecerme la posibilidad de ser parte de los propietarios y me dijo, bueno, mirá, estás a tratar este coche, si te interesa, decime si sí o si no y bueno, empezamos con el tema del papeleo. Y bueno, le dije que sí, obviamente, es el 218 de la D. Le dije que sí y ahí, bueno, fue cuando vos tenés metas y bueno, quiero llegar a cumplir esto. Mi primer meta era entrar en Kutsa y trabajar, sea de lo que sea. Después, mi segunda meta era ser propietario, ya la cumplí. ¿Ese fue el apoyo del abuelo? ¿De qué? ¿El apoyo del abuelo cuál fue? Como apoyo. Claro, él te dijo, yo te apoyo. Ah, sí, sí, claro. ¿El apoyo moral, vamos arriba? Ah, sí, claro, no, es que en realidad. ¿O ayuda económica? No, fue más que bien moral, porque yo hasta el día de hoy sigo pagando la parte. Bien ahí, eso te vas a ver. Claro, eso no me la dieron ni nada, ni heredé tampoco la parte. Perfecto. Bueno, pila de, son varios años tengo para pagarlo, me queda tres años todavía para terminar de pagarla, pero sí, puedo decir de que sí, yo la compré con mi garra y sí. Con el suelo de tu laburo. Exacto. Está perfecto. La sigo pagando, sí. Bueno, así que lo único que queda por definir es si seguimos en la mecánica o subimos a o subimos a la OVNIO, exactamente. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué te has dado, Kucha, siendo tan joven? Y estabilidad, más que nada emocional y laboralmente, económicamente también. Si tenés una plataforma ya segura para el futuro. Ya tengo segura para el futuro, es verdad. Sí, porque yo supongo que mal no me va a ir, sea el área que decida tomar y las decisiones que vaya a tomar. Claro. Entonces supongo que esto va a ser para mi futuro también y creo que, ojalá que sí, que me vaya bien en todo lo que me proponga dentro de Kucha. ¿Tu abuelo era propietario de qué coche? Sí, mi abuelo era propietario del 353. Ah, me dijiste al principio. Me dijiste al principio. El que vos tenés es el de la D. Exacto. Sí, mi abuelo trabajó también en la D, era propietario del 822. Después estuvo en el 174, si no me equivoco. O en el 74, bueno, no me acuerdo. No importa, no importa. Y ahí después terminó como si con el 353. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Sea en la mecánica o sea arriba del ombligo. Bien, bien. Muchísimas gracias entonces. Gracias.